Y ahora vamos con la de consilenciador día 9 Este es muchos pasitos, entonces vamos súper lento Primero un 4, luego puño y junta con la mano Luego deditos malos y triángulo Ok, entonces 4 golpea, deditos malos, triángulo Ahora, codo a mi, adelante que no y dispara Entonces, 4, puño, dedos malos, triángulo Codo a mi, que no, dispara Ahora como que golpea hacia el lado la pistola Y observa, dinero, dinero Y para terminar, a mi, a mi, dispara, dispara Ok, y arriba 4, puño, dedos malos, triángulo Codo a mi, que no, porrum Golpea, giro, dinero, dinero A mi, a mi, boom, boom Un poco más rápido Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, purrum 1, 2, 3, 4, 5, 6, boom, boom A tiempo de la música Y 1, 2, 3, 4, 5, a mi, 7, purrum 1, 2, 3, 4, 5, 6, boom, boom Muy bien